... ...casi 25.000 personas de todo Castilla y León, según los organizadores y 8.000 según la policía, desafiaron el sábado a la lluvia y al intenso frío y han partido en manifestación por las calles de Valladolid para orgir a Renault a que adjudique un nuevo modelo de automóvil a la comunidad, donde las tres plantas de la firma emplean a casi 9.000 trabajadores. La manifestación ha salido sobre 6 y 10 de la tarde de la céntrica Plaza de Colón, encabezada por una pancarta en la que se podía leer más carga de trabajo en Renault y asiliares por la defensa de empleo en Castilla y León. Los manifestantes han querido dejar sentir su voz en París y exigir más carga de trabajo en Renault y en las empresas asiliares del sector de automoción. Gracias por ver el video.